La ministra, tras la firma de los convenios con la Mancomunidad de Municipios y las distintas poblaciones del campo de Gibraltar, ha tenido un momento para departir con el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y el resto de su equipo de gobierno. En su firma en el libro de oro del ayuntamiento, la ministra ha escrito «Mi reconocimiento y agradecimiento al ayuntamiento de esta maravillosa ciudad y en la persona de su alcalde por contribuir siempre al desarrollo económico del campo de Gibraltar en beneficio de su gente y a la mayor proyección de Andalucía desde esta puerta del sur de Europa. Contribuiremos a ello». Posteriormente, Montero ha mantenido una reunión con la práctica totalidad de los concejales del equipo de gobierno que le han transmitido las principales demandas de los ciudadanos tanto en el municipio como en el resto de la comarca. Montero ha mantenido siempre una actitud jovial y muy cercana conversando sobre distintos temas de actualidad con los ediles y deseando una buena feria.